Hola, nadie me lo contó. Hoy dormí en Turbaco y desafortunadamente en el sector de Fátima miren cómo está esto. Nos cuentan los vecinos que tienen más de 10 años de padecer este flagelo. Continuamos caminando en Turbaco y con una tristeza enorme, la verdad entre tristeza e indignación. Nunca nadie ha venido por aquí. Jamás le pedimos que un trabajo, sino que nos solucionara el problema del declive del agua. Más nada. A él no se le pidió trabajo, no se le pidió azúcar, no se le pidió arroz, no se le pidió nada, sino la problemática del agua de aquí del hueco este. No les interesa venir sino solo en campaña, pero nosotros hoy dormimos aquí y estamos viviendo la realidad que vive Turbaco con la inundación. Hacemos un llamado enérgico a la Oficina de Riesgo de la Gobernación de Bolívar a que venga y vea este deterioro y no solamente eso, le dé la mano al ciudadano. Estas son las cosas que no pueden seguir pasando y por eso nosotros a ti te pedimos. Bolívar, revelate.